¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar repasando qué fue de la vida del uruguayo Mario Regueiro, jugador que supo brillar en la luz pero que de un día para el otro desapareció del fútbol argentino y hoy vamos a charlar un poco acerca de qué fue lo que le pasó y dónde dio sus últimos pasos en su carrera. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, dejen su me gusta y suscríbanse al canal y arrancamos con el video. Jugador que comenzó su carrera en Cerro de Uruguay en la temporada 96-97 donde jugaría en total 44 partidos marcando 7 goles. A la par también sería subcampeón juvenil con Uruguay en el Mundial de Malasia 97. Luego de eso se fue a Nacional de Montevideo donde estuvo 3 temporadas donde jugaría un total de 94 partidos marcando 23 goles. Una muy pero muy buena imagen. También ese buen paso lo llevaría a Europa donde llegó al Racing de Santander donde jugaría 5 temporadas entre el año 2000 y 2005. 130 partidos marcando 23 goles y además le daría la posibilidad de jugar un Mundial con Uruguay que fue la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 donde lamentablemente caerían en la primera fase. Después de esas 5 temporadas en el Racing de Santander le llegó la posibilidad de sumarse al Valencia donde estuvo 3 temporadas en la cual jugaría 42 partidos marcando 2 goles. Pasó por el Real Murcia a préstamo 23 partidos 1 gol en la temporada 2007-2008. Se fue al fútbol de Grecia para jugar en el Aris Salónica 25 partidos marcando 3 goles. Decidió volver a Sudamérica para jugar en Nacional, jugó la temporada 2009-2010 marcando 30 partidos y marcando 11 goles y a partir de ahí comenzó su etapa en el fútbol argentino. Llegaría a Lanús donde realmente se convirtió en un jugador muy importante. En el conjunto Granate jugaría 3 años entre el 2010 y el 2013 marcando 28 goles en 109 partidos. En el año 2013 se le dio la posibilidad de llegar a Racing, su primera experiencia en un grande del fútbol argentino. Pero lamentablemente a la par de lo que era el buen momento futbolístico en su carrera, su vida personal no se encontraba en un buen momento. En el año 2011 dos de sus sobrinos habían sido asesinados por un ajuste de cuentas. Y en el año 2013, la misma temporada que llega a Racing, otra sobrina de él había muerto en un accidente de tránsito y la madre de esta chica, que a la par era la hermana de Mario Regueiro, se había suicidado. Esto hizo que Mario termine sumido en una terrible depresión, la cual le llevó a costar casi 2 años y medio de su carrera. En Racing apenas jugaría 9 partidos y no marcaría ningún tanto. La gran parte del tiempo ni siquiera podía ir a los entrenamientos. Luego se fue a Defensor de Uruguay, donde estuvo en Defensor Sporting en la temporada 2013-2014 5 partidos marcando solamente un gol y decidió tomarse un tiempo importante para volver y dar un último concierto en el fútbol. Finalmente en el año 2015 decidió, como les decía antes, tener una última despedida del fútbol. Se sumó nuevamente a Cerro, el equipo en el cual había debutado. Jugó 23 partidos, marcó 9 goles en un buen nivel y finalmente decidió darle fin a su carrera con 35 años. Actualmente Mario Regueiro vive en Montevideo y atiende una juguetería que es de su propiedad junto a su esposa. Así que no mucho más para decir, yo la verdad que me acordaba mucho de Mario Regueiro. Era un jugador que a mí particularmente me encantaba cuando jugaba en Lanús y también sabía que había tenido una historia de vida bastante complicada en los últimos años de su carrera y me parecía interesante compartirla con ustedes. Síganme en las redes sociales, dejen su me gusta y suscríbanse al canal activando la campanita y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!